Tenemos el placer de presentar la charla de Natura, Desafíos de las revistas científicas y académicas institucionales, a cargo del doctor Juan Daniel Machín, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar con esta estimable audiencia de la Hermana República. Les mando a todos un gran abrazo. Vamos a ir entonces, sin mucho preámbulo, a la presentación que me han pedido hoy, hablarles de la inteligencia artificial, pero no quiero perder la oportunidad de hablarles también de algunos de los grandes retos que enfrentan las revistas, especialmente las revistas institucionales y de sociedades, que son una categoría muy especial de revistas. Luego en mis redes van a estar disponibles las diapositivas. Aquí algo sobre mí. Primeramente, y esto es un reto en sí mismo, el determinar para qué queremos una revista. Y fíjense que hay ciertas razones un poco equivocadas por las cuales algunos quisieran iniciar un proyecto de una revista, que no es poca cosa, es de verdad mucha responsabilidad que hay que atender. Razones equivocadas que puede haber para que publiquen nuestros profesores. Y por qué otras las tienen, por qué otras instituciones tienen las revistas. En cambio, tenemos algunas razones correctas. Una razón correcta es que necesitamos un elemento adicional, un mecanismo adicional, un producto, que permita evidenciar la consolidación del grupo responsable de la revista. Si es un grupo de investigación, si es una facultad, si es una universidad, que va a demostrar que tiene las competencias necesarias, que tiene el equipo necesario en un nivel de consagración tal que puede ofrecer un mecanismo de publicación a otros. Además, que se determine su necesidad real de su existencia. En que vemos que hay pocas revistas de la disciplina, pocas revistas de la disciplina que sean de acceso abierto, que sean de vía diamante, que se ocupen a su vez de ciertos temas. Luego tenemos la idoneidad de los miembros del comité editorial y la importancia de la meritocracia. En algunos casos podemos ver que el cargo de editor de una revista o de miembro del comité editorial puede darse tanto como premio como castigo. Y quienes están en biblioteca saben que a veces esto es así. Te ponemos como responsable de la biblioteca o del archivo o de procesos técnicos, bien sea como premio o como castigo, depende de la institución, depende del ambiente que se respire. Pero hay algo muy importante que es que hay que desarrollar las competencias necesarias para encargarse de esta gran responsabilidad. Usualmente se recomienda que los editores y miembros del comité editorial sean académicos del área, obviamente, de la que se trata la revista, que tengan cierta experiencia en publicación, quizás no necesariamente un cargo anterior como editor de revista, pero posiblemente alguna experiencia en la revisión por pares. Y bueno, recientemente, hace algunos años quizás en la opinión pública de nuestros países se les ha restado importancia si no es que se ha despreciado un poco este término de la meritocracia y la importancia de buscar a las personas idóneas para que saquen adelante el trabajo en nuestras instituciones. Parte de eso quizás tiene que ver con uno de los grupos que más ha impulsado esta idea que esto puede ser, puede ser malo, ¿no? Estoy hablando de ciertos líderes políticos, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son al fin y al cabo los líderes políticos? Lamentablemente tenemos sindicalistas corruptos, guerrilleros, conductores de metrobús, sobre todo el despreciable conductor de metrobús, ¿no? Pero sigamos hablando de cosas más alegres. Las instituciones deben tomar en serio las revistas, no son como esta diapositiva que demuestra esos trofeos llenándose de polvo y telarañas, no son adornos con los cuales llenar aparadores. Las revistas son organismos vivos, ¿sí? Son responsabilidad y son también, pertenecen a aquellos que publican en ellas. Son de la comunidad científica, son del grupo de investigación o del grupo de académicos que está detrás de ella, respaldándolas, ¿sí? Y como tal, se les debe dar cierto tipo de apoyo, porque son las revistas institucionales las que en muchos casos están en una situación más delicada, sobre todo cuando faltan recursos para apoyarlas, ¿verdad? Estamos irremediablemente en un ecosistema de revistas donde hay el claro dominio de las grandes cinco editoriales. Y las mil chicas, podemos decir. ¿Cómo podemos competir si somos una revista institucional o una revista de sociedad científica? Bueno, podemos ofrecer un lugar confiable de publicación gracias a quienes son quienes están al frente de la revista. También porque podemos ofrecer una vía de publicación de tipo diamante. Vamos a hablar un poquito más de eso un poco más adelante, pero en cortito, ¿la vía diamante qué quiere decir? Quiere decir una revista cuyo modelo editorial consiste en que no le cobra a los autores por publicar sus artículos, ni tampoco les cobra a los lectores por acceder a los contenidos que pueden leer en línea o descargar distintamente. Pero bueno, ese es el ecosistema actual. Han ido perdiendo, obviamente, el protagonismo, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer. Quiero decir, han perdido protagonismo en el sentido que revistas de acceso abierto, de sociedades institucionales, han ido creciendo, sobre todo en aquello de los índices, ¿no? Y han desplazado un poco, o movido, ¿no? El porcentaje de revistas que hay de editoriales versus revistas de acceso abierto institucionales. Algo que he estado pensando últimamente es quizás el mismo software libre, el OJS, que es el que se usa para crear una revista y gestionarla, puede estarnos incluso jugando un poco en contra, ¿no? Porque puede ser que a nivel institucional se genere una idea equivocada que como el software no tiene costo, no tiene un costo directo, ¿verdad? Entonces la revista tampoco lo tiene. Tampoco tiene costo lanzar una revista. Pero esto es una concepción bastante peligrosa, ¿no? Porque le resta el valor y, por lo tanto, la importancia a la revista. Entonces considere, aunque el software libre sea gratuito, incluso instalarlo, mantenerlo, necesita cierto equipo con ciertas habilidades que permitan que el software funcione bien, ¿verdad? Que no falle, que se instalen las actualizaciones, que funcionen los plugins que hay que instalar en el OJS para que haga algunas cosillas más el sitio web, ¿verdad? Por eso hay que buscar la sustentabilidad del modelo diamante. Porque ahí sí perderíamos en las revistas institucionales si empezamos a cobrar, ¿no? Nos volvemos un poco parte del grupo de los enemigos, ¿no?, de las editoriales comerciales, ¿no? Hay que buscar que los editores, los miembros del comité que sean de la institución, pues hay que reconocer que también pueden ser investigadores, también seguramente son docentes, puede ser que incluso tengan alguna responsabilidad en algún puesto administrativo o de liderazgo en la institución y, por supuesto, entonces hay que buscarles que haya un balance en sus flujos de trabajo. No podemos hacer 10.000 cosas más una, ¿verdad? Y reconocer que el trabajo académico, en este caso, el trabajo académico que está implicado en la selección entre los manuscritos que llegan a la revista, hay que hacer una primera selección. Luego hay que realizar el proceso de revisión por pares. Luego de que tenemos las evaluaciones de los revisores, tenemos que revisarlas, ¿no? Tenemos que revisar estas evaluaciones, validarlas, determinar si son suficientes, si hace falta alguna más. Es un trabajo académico y este es el mínimo trabajo de una revista, lo que les estoy comentando, que vale y, por lo tanto, también cuesta. Si bien puede ser que no haya un bono o salario adicional para el académico que esté al frente de la revista, hay que reconocerle dentro de su carga laboral las horas que tiene que invertir en estos trabajos. Y también el saber que algunos otros procesos de producción editorial, de exportación de registros, por ejemplo, de etiquetado, de XML, de artículos, pueden ser procesos de maquetación, por ejemplo, también, para que los artículos se vean. Los artículos se tienen que ver bonitos, ¿verdad? Puede ser algo que pudiera sonar trivial porque nos concentramos en el contenido, ¿no? Pero, sin embargo, queremos también mostrar que hay un buen gusto, una buena disposición en presentar los contenidos de la forma estética más agradable posible, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser labores que el mismo equipo de la revista puede no estar en capacidad de hacer. Entonces, habría que ver si hay que involucrar a otro personal de la institución o incluso contratar los servicios de alguien externo para hacer estas otras labores que puede ser que de inicio no estemos considerando cuando creamos la revista. Tener en cuenta que revistas institucionales y de sociedades, sobre todo las nuevas, van a tener una muy gran dificultad en que va a haber poco interés de autores y revisores hacia esta revista. Porque si es nueva, puede ser que, bueno, aquí en México, por ejemplo, no se puede pedir, bueno, sí, no se puede hacer el trámite del ISCN si la revista no ha publicado los primeros números. Hay otros países en donde sí se permite. Se registra el nombre de la revista ante la autoridad competente del país e inmediatamente se otorga el número ISCN para que aparezca desde el primer número. Acá en México es un poco diferente el trámite. Primero hay que publicar varios números y luego hablamos, ¿no? Entonces, tenemos la dificultad que muchas revistas nuevas, en el caso mexicano, no tienen siquiera el ISCN ni se diga que aparezcan en alguna base de datos, ¿verdad? En alguna base de datos, repertorio, repositorio, etcétera. ¿Por qué tampoco va a poder ser evaluada? Los sistemas de evaluación también nos especifican ciertos parámetros que hay que cumplir. Un número mínimo de números o de volúmenes publicados, un mínimo de antigüedad de la revista, el mantener la periodicidad, por ejemplo, ¿sí? Dificultades que tienen algunas revistas. Puede ser que se cree la impresión, que pueda ser cierta o no, que publica todo lo que recibe. O las revistas que publican solo en formato impreso. Bueno, creo que esto lo tenemos un poco más claro en nuestras instituciones, quizás también por una cuestión de financiera, ¿verdad? En que es mucho más económico sacar revistas digitales y ni siquiera pensar ya en el formato impreso. En algunos casos ya pasamos del formato impreso. Pero en algunos otros lugares puede ser que, por tradición, se considere que el formato impreso es prioritario, si no es que quizás hasta sea la única opción. Y también la dificultad de algunas revistas que a falta de indicadores más confiables pueden estar incorporando el uso de indicadores dudosos para su promoción. Incluso si hablamos del ISCN, el mismo ISCN no es que sea un indicador dudoso, pero no es para nada un indicador de calidad. Solamente un indicador que la revista está registrada. Y bueno, frente a esto tenemos peligros de las fábricas de artículos, las revistas y actores predatorios que pueden llevarnos a por desconocimiento posiblemente a incorporar la revista en alguna base de datos, en algún índice predatorio que más bien nos va a hacer daño. Porque algunos autores que van a conocer de estos actores van a decir, no, mira dónde está esta revista posicionándose. ¿Será que publicamos allí? Bueno, yo creo que posiblemente no. También con revistas nuevas surge aquel afán de tener una revista indizada, que bueno, sí es importante, pero qué tan importante puede ser una muy larga discusión, que hoy en día cada vez parece más acalorada. Pero luego puede haber ciertas concepciones erróneas de promover que la revista ya, porque está incluida incluso en el directorio de la Tíndex, ya está indizada. No, 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 espérenme. Eso sí es un sello de calidad importante, de calidad también entre comillas, porque el directorio de la Tíndex sabemos que cumple la función de registro. ¿Qué cumple también la función del registro? El ISCN es un registro de que la revista existe, ¿verdad? También el directorio de la Tíndex. Ah, el catálogo de la Tíndex. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa, porque el catálogo sí hace una evaluación de las revistas que van a pertenecer al catálogo. Nomás fíjense si entran a la Tíndex, vean la diferencia en el número de revistas que hay en el directorio versus el número de revistas que hay en el catálogo. Cada uno de estos repertorios de la Tíndex son importantes por distintas razones y son importantes hasta cierto punto. Si nos vamos a la definición estrictamente de un índice para revistas, podemos decir que un índice debe cumplir con ciertas condiciones para considerarse como tal, que tenga primero que nada criterios rigurosos de evaluación para que una revista esté enlistada en el índice o índice que ofrezca datos a nivel de artículo no a nivel de revista sino a nivel de artículo porque de ahí se pueden sacar cosas muy interesantes. Luego que tenga datos de citación para lo cual es necesario lo anterior y que tenga al menos un indicador que sirva para clasificar el grupo de revistas en las distintas áreas del conocimiento que cubra el índice. Luego también algunos compañeros editores me hablan de este problema quizás que viene de alguna era clásica de algunas malas concepciones que es el mito que tienen algunos editores de la necesidad que se autocite pero que haya autocitas desde el punto de vista de una revista desde el punto de vista de un investigador una autocita es cuando yo cito un trabajo mío anterior en un trabajo actual ¿verdad? Ahí yo estoy cayendo en una autocita y hay límites buenos hay límites que ya si se rebasan ya empiezan a traer complicaciones ¿no? Si yo me autocito de manera excesiva ¿no? Autocitar cuando es absolutamente necesario desde el punto de una revista desde el punto de vista de una revista la autocita va a ser cuando un artículo que se publica en esa revista está citando artículos anteriores de esa misma revista ya que el problema inicia es cuando el editor o incluso los revisores de la revista piden a los autores de un nuevo artículo que ha sido enviado que citen artículos anteriores de la revista ¿eh? puede haber cierta directriz general posiblemente en las normas de la revista que digan si considera necesario estas directrices al autor ¿verdad? si considera necesario agregue alguna cita de la historia de publicación de la revista ¿no? pero no se puede de ninguna manera forzar persuadir a los autores a realizar una autocita porque en realidad si la revista lo que quiere es subir en índices internacionales registrada ser evaluada favorablemente para ingresar a un índice internacional de lo que les comentaba ahorita entonces un indicador que se evalúa es la proporción de autocitas y ya tiene varios años que por ejemplo en la web of science se han sacado de los índices que pertenecen a los JCR a los JCR se han sacado revistas por altas proporciones de autocitas ¿sabes? porque se puede entender como un intento por manipular indicadores como el factor de impacto ¿no? bueno y aquí algo que estoy viendo cada vez más comúnmente ya bajarle a esa guerra de los stickers a ese término que espero estar acuñando ¿no? acá en la guerra de los stickers consiste en poner logos aunque no no sea necesario ponerlos aunque no sean logos pertinentes si obviamente en una revista institucional debe estar el logo de nuestra institución ¿sí? y quizás el logo de los lugares más importantes donde tiene presencia la revista aquí aquí para propósitos ilustrativos esta diapositiva tiene buenos logos tiene logos de indicadores predatorios de índices predatorios y tiene logos totalmente inadecuados ¿no? también considerar en realidad el logo que yo estoy poniendo me va a hacer problema la gente responsable de ese producto el poner el logo no sé no sé pero bueno pensar muy bien esto de de los logos y los stickers bien ya finalmente el tema que me pidieron central los desafíos de la inteligencia artificial para las revistas bueno su buen uso en la investigación y publicación es bastante complicado sí por ciertas razones que vamos a ver a continuación y creo que por eso representa un tema tan delicado para nosotros que estamos interesados o dedicados a las revistas cuando empezó todo este rollo de la generalización del uso de la inteligencia artificial empezamos a ver uno de los primeros problemas en que aparecían autores poniendo a inteligencias artificiales generativas como chat GPT como coautores de sus documentos tenemos un caso icónico uno de los primeros si no quizás el primero depositado este preprint en MedArchiv el repositorio más importante de ciencias de la salud en donde se ponía fíjense era el tercer autor chat GPT ese mismo artículo cuando fue finalmente publicado ya obviamente no aparece chat GPT porque ya se determinó por ciertas razones que una inteligencia artificial no puede enlistarse como un autor luego empezamos a ver artículos con texto generado claramente bueno aquí como decimos en mi pueblo la trampa sale no si usan la inteligencia artificial de manera muy descuidada algunos autores como la empezaron a usar fueron apareciendo este tipo de cosas no podemos ver en este artículo que fue publicado en la revista toxinas por cierto de MDP en que vemos un título que dice regenerar respuesta si nosotros hemos utilizado anteriormente chat GPT sabemos que si no nos gusta una respuesta que nos da tenemos la opción de regenerar respuesta ¿verdad? y así aparece el texto entonces quiere decir que los autores copiaron esto y se les fue también entre el texto que copiaron en el regenerar respuesta y no se dieron cuenta al punto que apareció publicado en el artículo aquí también hay más regenerar respuestas y luego frases muy típicas de estas inteligencias artificiales en que miren acá abajo de la introducción dice ciertamente aquí hay una posible introducción para tu tema que si hemos usado estos servicios sabemos que es una respuesta bastante típica ¿verdad? de estas inteligencias artificiales más evidencias de textos publicados en donde se pueden ver estos textos que generan las inteligencias artificiales por ejemplo este dice lo siento mucho pero no tengo acceso a la información en tiempo real sobre datos específicos de pacientes como un modelo de inteligencia artificial puedo proveer información general ¿qué les parece? qué vergüenza ¿no? y más recientemente han aparecido incluso revisiones es decir resultados de revisiones por pares arbitrajes que tienen estos síntomas aparece el regenerar respuesta aparecen textos claramente generados por la inteligencia artificial cuando la revisión por pares debe ser realizada por un humano por diferentes razones entre otras para darle una oportunidad justa a los autores del trabajo por ser evaluados efectivamente por sus colegas y que estos colegas hayan prestado la necesaria atención al texto que evaluaron ¿y cómo se puede cómo puede haberse visto esto? bueno por revistas de acceso abierto precisamente que usan también la modalidad abierta de la revisión por pares en donde el texto de las evaluaciones se publica junto con el artículo y yo me pregunto ¿será por esto que quitaron el texto regenerar respuesta para evitarse muchos problemas? porque Chargpt antes tenía el botoncito ¿no? que decía regenerar respuesta está en texto junto con las flechas y actualmente solo vemos que es el símbolo de la flecha el icono de la flecha luego tenemos el problema de las citas falsas de inteligencia artificial que cuando se usa de manera mala con desconocimiento de lo que implica preparar un artículo científico puede ser que los autores estén preguntando a Chargpt u otros servicios dame una cita y una referencia que sustente este texto y resulta que se ha detectado que estas inteligencias artificiales pueden identificar de manera correcta a un autor que tenga historia de publicación acerca del tema pero aparte de identificar correctamente al autor van a identificar una publicación que ni siquiera existe cuando se convierte esto en un problema cuando estos autores que han agregado estas citas a trabajos que no existen depositan en un servidor de preprints sus documentos o no se diga si son publicados ¿por qué constituye un problema? porque incluso el Google académico indiza servidores de preprints entonces al autor de esa cita inexistente le va a aparecer incluso en su perfil de Google académico una nueva cita pero a una publicación que nunca hizo ¿se entiende el problema? entonces podemos decir que la IA maneja bastante mal la citación y el referenciado tenemos el celebre caso de este abogado de Estados Unidos que usó ChadGPT para investigar acerca de su caso tenemos el caso de ya se viene la lluvia espero que no se nos corte la comunicación tenemos el caso de esta publicación en la revista de Frontiers que fue retractada donde aparecía esta figura de un ratón bastante incorrecto de manera anatómica tenemos también relación de la inteligencia artificial con el plagio porque las inteligencias artificiales generativas la forma en general como funcionan que fueron entrenadas al consumir al leer o aprendieron a leer y a hablar a partir del consumo de grandes cantidades de textos grandes cantidades de trabajos de libros que se utilizaron para su entrenamiento las respuestas por supuesto de alguna manera están basadas en esta base de conocimiento que tienen registradas y en un momento determinado que yo le hago una pregunta pues en algo están basando su respuesta la están basando en la base de conocimiento y en un modelo probabilístico que es con el cual combinan las palabras que nos dan como respuesta entonces un texto genérico dado por una inteligencia artificial es en parte plagio y lo más de cuidado acá es que no podemos determinar cuál es la fuente específica de las ideas que me está dando claro también hay modos de contrarrestar esto hay formas de parametrizar de cierta manera de limitar el uso de la inteligencia artificial para la investigación para evitar estas cosas vamos a hablar un poco más adelante de eso ambos tanto el uso de la inteligencia artificial como el plagio pues nos llevan a vicios y constituyen ciertas fallas éticas que se han empezado a regular bueno ya de hace algún tiempo significan apropiación de ideas y formas de expresión ajenas ambos consisten en cierta manera de hacer trampa versus los que utilizarán solamente la inteligencia natural y versus quienes se cuidarán de no cometer plagio luego tenemos que los software antiplagio también han ido incorporando aparte de su habilidad de detectar plagio la posibilidad de detectar textos generados por inteligencia artificial la complicación es que la detección de plagio y la detección de inteligencia artificial son cosas muy diferentes la detección de plagio la podemos ver por el volumen de coincidencia de un texto versus otros textos ¿verdad? y podemos determinar si es plagio al analizar en qué consiste esa coincidencia de palabras ¿sí? si esa coincidencia está encerrada entre comillas y tiene la debida mención de los autores y del año de publicación del documento de donde provienen esas ideas entonces no es plagio ¿eh? si se trata de expresiones comunes o nombres de organizaciones obviamente no es plagio pero si es una coincidencia amplia que está fuera de una expresión común sino que es algo ya más específico pues ahí si podemos estar en frente a un caso de plagio y bueno de manera clásica algunos confían mucho aunque esto es algo erróneo el fijarse demasiado o el prestar demasiada atención al porcentaje de coincidencias que presenta un software antiplagio la manera en que se detecta inteligencia artificial es un poco diferente se usan inteligencias artificiales para detectar el uso de inteligencias artificiales pero el porcentaje de coincidencias que hay en un reporte antiplagio tiene su equivalente en un porcentaje pero de probabilidad que el texto sea haya sido generado por una inteligencia artificial y determinar sin sin la sombra de duda que un texto ha sido generado es muy complicado por no decir imposible incluso la mejor manera de detectar el uso de una inteligencia artificial para la generación de un texto es la inteligencia natural de hecho pero la inteligencia natural si ha sido entrenada para usar este vocabulario tan de moda si ha sido entrenada debidamente al tener experiencia viendo textos generados pues algunos ejemplos de que podemos decir acerca del texto generado por inteligencia artificial es demasiado enunciativo enumerativo de falta detalle falta profundidad de análisis hay sobreabundancia de adjetivos hay sobreabundancia de adjetivos y bueno esto es más confiable en el discurso académico científico en donde sabemos que debemos evitar lo más posible utilizar adjetivos porque pueden entenderse como juicios de valor sobre las cosas que estamos hablando cosa que en el discurso académico científico se considera no muy idóneo entonces son algunas cosillas con las que se puede determinar que un texto puede haber sido generado por inteligencia artificial del lado de las revistas tenemos también que desde el año pasado y poco antes empezaron a aparecer como respuesta de editoriales de revistas y otros actores involucrados en la edición de revistas empezaron a aparecer políticas que indican pues qué hacer si nosotros necesitamos atender un problema pues lo necesario es generar una política una normativa sobre ese problema en este caso sobre el uso de la inteligencia artificial yo he hecho un trabajo en varias presentaciones he hablado de esto donde he sintetizado lo que dicen 10 políticas editoriales al respecto del uso de inteligencia artificial hay que por supuesto reportar el uso de inteligencias artificiales generativas eso nos dicen todas las políticas señalando el contenido generado el propósito y cuál inteligencia artificial se usó se recomienda también incluir los prompt utilizados la fecha y hora de la consulta cuál herramienta se usó es decir cuál modelo de lenguaje y cuál versión se empleó estas políticas reafirman la responsabilidad de los autores acerca de la exactitud integridad y originalidad de sus documentos esto tiene que ver con aquello de por qué una inteligencia artificial no puede ser un autor porque los autores en cortito deben ser capaces de asumir las distintas responsabilidades que tienen sobre los contenidos que están publicando que hay responsabilidades académicas científicas éticas morales para bien o para mal sobre el contenido que están publicando dicen claramente que no se puede incluir la IA como autor ya que no pueden asumir esta responsabilidad y el otro el otro lado de por qué no se puede ser no puede ser una inteligencia artificial autor es porque no puede dar un consentimiento al menos por ahora una máquina no puede dar un consentimiento como lo puede dar un humano ¿verdad? ahora pueden usarse únicamente para mejorar el lenguaje y redacción no para interpretar datos o extraer conclusiones no se permite generar ningún contenido o imagen que se vaya a publicar con el artículo con la inteligencia artificial se le pide a los autores verificar la exactitud evitar los sesgos pues tenemos otro tema grande que es el sesgo algorítmico ¿no? incluir la lista de fuentes usadas para generar contenidos y declarar sus limitaciones como los sesgos errores vacíos de conocimiento hay una sola política editorial que especifica esto entre las 10 obviamente puede estar presente ya en otras ¿no? pero esto es algo muy importante porque esto rechaza de plano el uso digamos más genérico de las inteligencias artificiales para la publicación científica por aquello que yo les decía hace un ratito estos sistemas tienen su base de conocimiento y cuando le hacemos una pregunta nos da una respuesta basada en esa base de conocimiento y pasada por este filtro del modelo probabilístico que tiene ¿verdad? y nosotros no podemos determinar cuáles son las fuentes que usaron ¿verdad? entonces en este caso ya descarta el uso digamos más genérico de las inteligencias artificiales se advierte sobre el riesgo potencial del plagio que tiene que ver también con lo anterior no se puede usar en ningún caso para alterar imágenes a menos que sea parte ya del diseño de la investigación o de la metodología cuando vamos a investigar precisamente las inteligencias artificiales se indica que no se debe usar para la revisión por pares pero que si se usa debe ser declarado aunque tenemos ya también otros problemillas relacionados con el uso de la IA para la revisión por pares no se permite a los editores subir manuscritos a una IA las editoriales que tienen hay dos editoriales que indican eso para los revisores no para los editores es esta indicación por cuestiones de confidencialidad y porque la evaluación puede ser incorrecta incompleta o sesgada diciendo que solo deben ser humanos los que realicen esta evaluación y bueno una recomendación de Guame indica que los editores necesitan herramientas para poder detectar IA sin importar capacidad de pago y deben ser formados acerca de su uso si quieren saber más a profundidad sobre estas políticas editoriales este análisis yo publiqué la columna escuela de editores en la revista estudios de la información que es una sección fija que tengo allí en la revista donde soy parte del comité editorial escuela de editores la entrega llamada implicaciones y políticas editoriales de la inteligencia artificial por supuesto somos una revista de acceso abierto vía diamantes se puede descargar sin ninguna limitación el texto y si no lo quieren leer sino escucharlo tipo audiolibro también lo tengo en el canal de youtube como políticas editoriales de la inteligencia artificial también podemos irnos a nuestra brújula ética que está representada por COPE el comité en la ética de publicación que nos dice que no es su uso no es inherentemente poco ético y puede ser incluso útil en algunas circunstancias el factor clave nos dice es la responsabilidad y claridad acerca de su uso el problema es que políticas editoriales han determinado que prácticamente hay un uso aceptable de las inteligencias artificiales el mejorar el lenguaje y redacción entonces va a ser parte de nuestra angustia están usando y usarán la inteligencia artificial hay poca inclinación al trabajo intelectual hoy en día y algunos llegan a la investigación con concepciones erróneas y pocas habilidades que también beneficia o causa que haya un uso más alto de estas herramientas porque facilitan el trabajo a un punto quizás demasiado alto podríamos aventurarnos a decir que la mayoría la utilizará muy mal usará las formas de consulta por defecto y gratuitas de estas herramientas tenemos el problema que también estos grandes desarrollos han sido de las compañías Big Tech y son empresas que buscan hacer negocio entonces las funciones más interesantes las tendrán tras una barrera de pago entonces las soluciones gratuitas serán las empleadas de manera más masiva pocos desarrollarán los hábitos más correctos entonces acerca de su uso pero a pesar de usarla correctamente ¿creemos que los autores van a declarar su uso o pecaríamos de inocentes? bueno se los dejo a su a su criterio ¿qué queremos hacer si queremos usar? ¿qué hacemos? si queremos usar la inteligencia artificial por ejemplo con nuestras revistas o si la queremos usar de manera avanzada hay que generar los llamados asistentes o los GPT como lo llama la interfaz de chat GPT pero ¿por qué desarrollar un asistente y no preguntarle directamente? para evitar aquellas cosas de no tener ningún control acerca de las fuentes que está usando para una respuesta ¿sí? para cuidar cuáles son los documentos que está empleando para darnos una respuesta estamos delimitando por medio de un asistente el comportamiento de este modelo de lenguaje vamos a ver rápidamente el ejemplo de el que tiene chat GPT para configurar un asistente esto es con la versión obviamente de paga ¿no? de chat GPT tenemos que poner el nombre del asistente la descripción el que hace el para qué es la actividad para qué sirve la actividad que le pedimos que haga le damos cierto contexto alrededor de estas actividades o procesos que le vamos a pedir que haga las instrucciones van a ser indicaciones breves y claras de las tareas que va a hacer su tono el tipo de preguntas y respuestas que debe atender los elementos o tipos de respuesta que deben ignorar los puntos de partida para iniciar conversaciones podemos poner aquí ejemplos de cosas que se le pueden pedir sobre todo si abrimos el uso del asistente a otros usuarios para que tengan idea de qué cosas le pueden preguntar a este asistente específico tenemos la base de conocimiento donde podemos subirle documentos con los que muy posiblemente le vamos a indicar qué debe emplear para realizar las actividades vamos a ver algunos ejemplos si las fuésemos a usar para una revista tenemos algunas capacidades que hay que habilitar si queremos que acceda a la web para basar sus respuestas cuidado con este si queremos habilitar las funciones de Dalí que es la que crea imágenes que por ejemplo la que he usado para algunas de las imágenes de estas diapositivas el interpretador de código que es necesario para que analice los documentos que le adjunte para que analice datos y para que haga cálculos y luego las acciones que es con lo que tengo menos experiencia porque no tengo esta capacidad las acciones son necesarias para trabajar con APIs de otros desarrolladores funcionan los asistentes para supervisar envíos a revistas podríamos tener un primer nivel que verifique entre los envíos por ejemplo utilizando los resúmenes para confirmar la pertinencia temática de un texto determinado para nuestra revista podríamos emplearla para mejorar los resúmenes títulos y palabras clave podríamos por ejemplo poner en su base de conocimiento un tesauro el tesauro que utiliza la revista para controlar un poco la cantidad y representatividad de las palabras clave que se vayan a utilizar para comprobar el estilo de las referencias evaluar si las referencias cumplen con el estilo de la revista analizar las características de las referencias y nos ponemos un poco más exquisitos como editores y queremos que las referencias tengan algunas características específicas como que sean de cierta proporción por idioma por cierto tipo de fuente también que sean fuentes indizadas en algún lado para comprobar el cumplimiento de las normas de la revista para hacer una evaluación previa a una detallada evaluación por pares para determinar la revista más idónea si tenemos varias o tenemos una familia de revistas podemos vamos a ver posiblemente si la institución tiene varias revistas puede ser que ocurra que ciertas y determinadas revistas aunque haya varias similares o de temáticas o disciplinas de la misma disciplina puede ser que los autores por alguna razón tengan mayor preferencia por enviar a alguna de nuestras revistas aunque no sea siempre la más idónea pero podríamos tener ciertos documentos clave en la base de conocimiento de descripción de los alcances temáticos de cada una de nuestras revistas para direccionar envíos a una revista más idónea las editoriales comerciales tienen soluciones parecidas a esto no que yo sepa que utilicen inteligencia artificial en que los autores tienen la posibilidad de permitir que la misma editorial pueda redireccionar a otra revista de la misma editorial su manuscrito si en la revista inicial se determina que no es del todo idóneo esto sería llevarlo un paso más allá comparación de artículos para determinar editores o revisores que se puedan encargar de esto podría tener yo la base de datos de los editores que se han encargado de tales artículos con tales títulos tales palabras clave así también de los revisores que han evaluado estos artículos ¿para qué? para identificar quiénes son los editores y revisores que pueden encargarse de manera más idónea de un nuevo envío ¿no? bueno esos serían posibles usos de la inteligencia artificial para las revistas la editorial ayudar el comercial Wiley por ejemplo utiliza la inteligencia artificial para facilitar el proceso de envío con un sistema que le han llamado el Wiley Research Exchange o de cariño como lo llaman REX aquí en el diseño de asistente de la revista podemos poner un ejemplo y esto es un ejemplo no digamos ficticio porque sí es un asistente que he ido desarrollando pero no se ha implementado porque yo mismo no creo que deba implementarse pero si alguien lo desea implementar aquí hay algunas sugerencias de pruebas que he hecho ¿no? con los asistentes en la descripción que está limitada a 300 caracteres podemos decirle esta asistente debe apoyar en la revisión de manuscritos enviados a la revista tal considerando los parámetros de envío y evaluación y aquí es muy importante el vocabulario que yo use y su uniformidad uniformidad del vocabulario y evitar usar sinónimos si yo digo parámetros de envío y evaluación debería haber un documento en la base del conocimiento del asistente que se llame parámetros de envío y evaluación y que incluso ese documento deba estar reescrito para una inteligencia artificial que vea parámetro 1 esto parámetro 2 esto ¿eh? instrucciones serás un experto en la edición editorial científica con una experiencia de 10 años en la revisión de propuestas tu trabajo será analizar todos los manuscritos que se carguen bajo los parámetros que a continuación se te dan y presentar resultados de tus análisis en formato de tabla y podemos agregar los procesos y parámetros con los cuales queremos que trabaje le activamos lo que se llama el code interpreter que es la función para que analice datos y documentos y en la base de conocimiento vamos a agregar documentos que indique cuáles son los procedimientos específicos para que realice las tareas que queramos que realice podemos tener ahí por ejemplo la definición de los objetivos y alcances temáticos de la revista las directrices para presentar resúmenes títulos palabras clave algún tesauro evaluación del formato de citas y referencias que es lo que debe evaluar que es lo que debe observar los parámetros para el análisis de las referencias podemos agregar por ejemplo listas de revistas indizadas si esto es algo que nos interesa que esté entre las características de las referencias de los manuscritos que publicamos pueden estar las normas de la revista los datos de los artículos ya publicados y de quienes los revisaron obviamente estos son cuestiones que si usamos la modalidad ciego doble ciego hay que tener en cuenta ciertas cuestiones de confidencialidad de estos datos también datos de las revistas de una misma familia que pueden ser de una institución o pueden ser incluso de un país pero hay ciertos problemillas con todo esto los manuscritos son documentos inéditos es decir no están publicados entonces los manuscritos son documentos confidenciales y son documentos que hay que tratar como tal debemos tratarlos como tal en las revistas tanto editores como revisores debemos sujetarnos a este principio general que estamos lidiando con documentos confidenciales y como tal no podemos compartir lo que está en esos documentos con alguien más ni dar algún uso distinto al que se espera a este documento si usamos estas soluciones de las Big Tech los chat GPT Gemini Cloud etcétera arriesgamos que se utilicen estos documentos confidenciales para seguir realizando el entrenamiento de estas inteligencias artificiales para bien o para mal estos modelos de lenguaje están aprendiendo cada vez que alguien en el mundo le hace una pregunta y está teniendo una conversación con estos sistemas tenemos el gran reto que bueno si no usamos estas entonces vamos a desarrollar una propia bueno desarrollar una propia es un gran reto ¿no? es un gran reto porque no no son sistemas que sean fáciles de hacer ¿no? fáciles de desarrollar y mucho menos de entrenar podemos ver o podemos buscar todos los retos dificultades e incluso cosas no muy agradables detrás del entrenamiento de estos modelos no vamos a entrar en detalles ahora porque si nos vamos por la tangente ¿no? pero hay cierta oportunidad en modelos de instalación local es decir modelos que no estén en la nube sino que yo pueda instalar de manera local en mi institución pero que pueden requerir cierto poder bastante grande de procesamiento cierto músculo ¿no? para poder funcionar y además va a requerir el consentimiento de los autores ¿no? aparte hay que impedir que estos sistemas llamen a casa ¿no? como IT ¿no? que llama a casa ¿qué quiere decir cuando un sistema llama a casa? bueno el sistema aunque sea de instalación local y que incluso no necesite de ninguna manera del internet para hacer sus funciones que de alguna manera esté comunicándose con los servidores de la empresa que lo desarrolló cuando por ejemplo algún sistema les pregunta ¿quiere enviar reportes de errores? eso quiere decir que el sistema va a llamar a casa ¿no? puede ser que en este caso específico sea para bien ¿no? en que si hay algún error entonces el creador o los desarrolladores del sistema están al tanto de ese error y en una siguiente actualización pueden solventarlo ¿no? pero en este caso sería delicado si un sistema que queremos manejar de manera local por todos estos inconvenientes vaya a comunicarse con el desarrollador y le envíe datos de estos documentos confidenciales y tenemos una muy reciente controversia en que la editorial comercial Taylor & Francis ha vendido el acceso a todos sus contenidos a Microsoft ahí pues digamos que el que haya podido hacerlo y que seguramente no haya problema con esto refleja obviamente las grandes problemáticas que tienen las regulaciones y legislaciones internacionales de propiedad intelectual que a mí me gusta en este caso llamarlas copyright porque no tiene nada que ver con la propiedad intelectual del autor sino con los derechos exclusivos que van a tener grandes empresas nosotros cuando publicamos con una editorial comercial por lo general lo que va a pasar es que nosotros como autores vamos a tener digamos los derechos patrimoniales sobre las ideas que estamos publicando quiere decir que si alguien se copia nuestras ideas podemos iniciar una querella legal ¿verdad? pero el gran pero acá es que si publicamos con una editorial comercial la editorial comercial va a tener todos los derechos sobre la forma la forma estoy hablando de algo estético de el documento final su forma su apariencia su maquetación la editorial comercial va a tener todos los derechos de explotación económica de esos contenidos ¿verdad? por eso es que Taylor y Francis pudo hacer lo que hizo ¿verdad? algunas conclusiones sueltas la IAA diversifica y amplía las frechas digitales quienes pueden usar la herramienta quienes la usen a profundidad quienes aprendan a utilizarlas de manera correcta con ética y además quienes puedan pagar por las mejores funciones aquí vemos una cuestión que si por un lado democratizan cierta democratizan la programación por así decirlo porque si nosotros queremos que la inteligencia artificial haga algo por nosotros como un sistema pues antes de estos modelos de lenguaje pues había que aprenderse algún modelo de programación una sintaxis específica para hablar con la máquina pero en el caso de las inteligencias artificiales generativas tenemos que la programación es semántica con palabras se usa no es tan sencillo como esto porque tenemos que usar una sintaxis y un vocabulario bastante controlado ordenado sistemático tenemos que hablar con el lenguaje natural pero como una máquina si es que esto tiene algún sentido necesidad de establecer políticas y usos correctos de la IA por parte de autores revisores editores e instituciones hay muchas dudas todavía y cuestionamientos alrededor de la ética integridad y preocupaciones similares a las del plagio preparar asistentes no es sencillo requiere tiempo trabajo paciencia aquí les haya asomado un poquito esto de la generación de asistentes pero hay muchas consideraciones hay que hacer por sus limitaciones no puede reemplazar el discernimiento ético y profesional de editores tampoco de revisores ya que hay muchas sutilezas y parámetros implicados no se puede comprometer la integridad y responsabilidad también los editores deben estar informados y capacitados sobre estas nuevas herramientas porque los autores la van a usar como editores tenemos que asegurarnos que si se llega a usar bueno sea dentro de los límites de nuestras políticas si no tenemos políticas hay que hacerla urgentemente hay que escribir la política urgentemente del uso si lo vamos a permitir si no lo vamos a permitir en cuáles circunstancias lo vamos a permitir si sirven esas 10 políticas que analicé como ejemplo donde se permite nada más para mejorar el lenguaje y redacción ¿no? nos dejo aquí con esta frase de reflexión la inteligencia artificial vuelve a hacernos reafirmar nuestro compromiso con la excelencia y la ética científica este video es parte del proyecto Juan Tífico un canal de divulgación científica dedicado a la información investigación y publicación con un toque de tecnología y algo de humor si te gustó este material dale me gusta coméntalo compártelo y suscríbete si no lo has hecho todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad también puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video no lo olvides es Juan es científico es Juan Tífico hasta la próxima